Que vais ahí a matar bichos y no sé qué, yo soy la que se está pasando el modo historia en historia, sigo haciendo una casita. Espera, espera, que mi ordenador está procesando un poco. Que, que sí, 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 el mío también. Uy, su santa madre. Que sí, sí, sí. A ver, buo. Yo por lo que he visto... Debido a una variedad de factores, no jodas. Yo por lo que he visto se va a poder tamear también, eh, por cierto. ¿Sí? Eh. El capitán Ernest está más abajo, hay que hablar con él. La, 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 la putada de, de ser justamente el que, el que han contactado para hacer según qué cosas, ¿sabes? A ver, a ver, mapa. Una, polla. ¿Esto está el mapa? No, no. Eh, sí. ¡Ah! ¡Que somos sin anuncio! Escucha, bueno, gente, eh, bienvenidos, bienvenidos a posiblemente el, la serie más longeva que vamos a tener en el canal. Eh, bienvenidos a... Bienvenidos a... Ahora también vamos a un coso volador y vamos a irnos, eh. ¡Ah, que se lo robo! Ten por culo, Ernest. Oye, que este es el que nos va a enseñar a cocinar. Bueno, a ver esto. ¡Que robo, que robo! Yo quiero también robar. ¡Fum! ¡Hola, vanguardia! Ernest tiene... Te voy a hacer unas preguntas, ¿podrías fabricarme una armadura? Ah, eh... Vale, me ha desbloqueado. Me ha dado una armadura entera. También, también. No, no, me ha dicho, me ha dicho, ¿cómo fabricarla? Bueno, sí, sí, sí. También. Vale, quiero recibir... No, ¿cómo podría establecer asignaciones? Necesito full fibra... Vale. ¿Cómo puedo construir un refugio que solamente has podido fabricarte? Yo creo que me es para crear un palo de madera o un martillo de constructores para construirte un refugio y un hacha de madera para recolectar alimentos y otros recursos naturales. ¡Haló! Que es la superficie. ¿Qué pasa? Nada, que me va a seguir un chico. Ah. Criaturas, puaj. Hijo, hay que hacer un neoguere. Mira, especialito mi PJ, tío. Vale, al tablador también podéis abrir todo. Vale, ¿puedes ayudarme a reorientarme? De hecho, el tablador es mucho más cómodo. Sí. Ahí, ah, sí, te estaba esperando. Ludwig, el anciano, ha solicitado tu presencia. Ve a verlo de inmediato. Está en la cueva que hay nada más bajar la colina. Y lo de restablecer. A sus órdenes. 200 huts. Huts. Vale, los huts es la moneda, ¿vale? Vale. Entonces tenemos huts. No tenemos huts, estamos pobles. No, no hay huts. ¿No hay huts? Huts, no hay huts. Es una mariposa. Es una linda mariposa. Y de repente te come la mariposa. Vale, pues... Ah, vale. Hay lápidas donde aparecen nuestros cadáveres. No se ven a verlo. Había una opción para no... ¿Qué buena pinta tiene la mariposa? No tiene pinta... Sí, no, no. No tiene nada de pinta de que nos vamos a acercar y nos van a literalmente... ¿Se puede? No tiene pinta de que sepan nadar, ¿eh? No tiene pinta de que sepan nadar, ¿eh? No, 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 no. O sea... Ah, mira, si te lo ponen aquí, lo puedo... Es que si es otra esa, ¿no? Es que... A ver, que si no se prueba, no es verdad. Esa es verdad. ¿Y si da la casualidad de que tú eres el único que sabe nadar? Exacto. Coño, ¿qué? Yo, por si acaso, no lo voy a comprobar. No, no, no. De la comenta, no. A lo mejor he experimentado con la primera muerte del juego. Bueno, a ver, pero nunca olvidaremos el día que palmé en Green Hill por ir a por ti. ¿Qué cojón? ¡Oh, tío! Y acto seguido fuimos los dos y volvimos a morir los dos. Porque fue por un puma, ¿no? Creo, o algo así. No, creo que fue por más absurdo. Creo que fue por un ojo al peor, ¿no? Es que no sé qué coño fue. Sé que fue algo muy absurdo. Pero como pase ahora con la mariposa, ya me descojono. Hostias. Yo ando recogiendo materiales aquí. Hay que ir a ver a un anciano, pero no sé dónde están los ancianos. Supuestamente bajando. Sí, es que aquí hay una cueva. Ah, pues vamos para la cueva. Espera, aquí arriba un poco más para arriba hay algo. Una coquilla. Te daré por hecho que el coso este azul que veo aquí eres tú. Es él. Sí. ¿El bolo? Sí, soy yo. ¿Por qué eres una bola azul? Pues tú también. ¿Te das cuenta de que tú eres rojo, él es azul y yo soy mora? Tú eres comunista, yo soy... No sé qué. ¡Hostias! Hermano, ¿qué te ha pasado? Te has jodido bastante la vida, ¿eh? Me guarda, por fin ya estás aquí. ¡Padre! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Eh... Tendrá hambre. ¿Quieres verme? Esto tiene algo que ver. Continúa. Tendrá mi boca también. Hola, mi. Eh... ¿Es verdad? ¿Hay fuego amigo? Sí, sí. ¡Hostias! ¡Perdón! Vale, pues yo ya le he preguntado todo. Sí, yo también. ¡Duele, quema, me lastima! A todo esto, eh... Se gasta rápido la comida, ¿eh? ¡Hostias! ¡Cofre de nuez! Parece un cofre hecho de... No, vale. Era por tratar de... Intentar abrir el cofre. Intentar forzar el cofre, pero no cede. Examinar la cavidad. Eh... ¡Toma! ¡Tú pedo, macho! Ah, vale. Pensaba que me dices a mí porque le doy una hostia. Sí, yo ya digo yo. ¡Me cago! ¡Vamos, ya he dicho! ¡Vamos a morir por nosotros! ¡No te quemo otras cosas! Bueno, yo tenía más... Yo tenía más suerte que tú. A mí solo me ha hecho... 6 puntos de daño. No, me lo ha dejado... ¡Seguísimo! Ya lo sé, ya lo sé. A mí me lo ha dejado... Me lo ha dejado, tío, eso. De un momento, ¿eh? Pero es que aquí yo creo que... A mí me ha dado el ataque fuerte y a ti el flojo, ¿eh? Es que... Estaba looteando. Hostia, pero el fillet de champiñones te llena bastante. ¿Sí? Sí, te llena bastante. Eh... ¿Se puede utilizar desde...? Sí, si asistirás a la G y lo pones arriba en la de 1, 2, 3... Lo puedes hacer desde ahí, sin problema. Ahora, ¿todo esto qué misiones tenemos? Eh... Pues tiene que salir en el... O en el compendio o en el código. No, el compendio. En el compendio, creo. Eh... O no. A ver. Pues no sé. A ver, y en el mapa no hay... En el mapa aparecen cosas. En el mapa hay cosas. Pone aparición. A lo mejor hay que ir. Vamos, ¿dónde aparece? Pero qué hago, ¿verdad? Te lo dejo que vamos a enseñar. Ahora, ¿saben lo que me doy cuenta? ¿Qué? El color... El color... De las antenas es lo que depende el color del circulito. Ah, es verdad. Tú tienes rojo, yo azul y esta mujer morado. Me acabo de dar cuenta. Hostia, pues... La temperatura bajará por la noche y va por la tarde. Las más a unas criaturas los usamos con... Ah, vale, ya hemos... Pues menos mal que nos hemos puesto cada uno un color. Es un color, además, ¿eh? Porque... Pues... O sea... Yo... Yo... Era obvio que me iba a poner el rojo, ¿sabes? Pero... Claro, porque me gusta mucho la suelta, eso, ¿sabes? Claro. Y a esta mujer, pues, le gustan los morados y tal, pues, al final... Escúchame, hacemos parkour. ¿Cómo se hace parkour? A ver. Pues... Hostias. ¡Bee! ¡Venga! Oye, saltamos bastante, en verdad, ¿eh? Fuera con... ¡Aaah! ¿Ese era verdad? ¿Qué pasa si...? ¡Fuma a tu puta! ¡Una polla, eh! ¡Co-co-co-puta! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Ese es, ese es, ese es, ese es, ese es, ese es... Son fáciles, son fáciles de matar, son fáciles de matar. A ver, a ver, a ver. ¡Se puede, mi gente! ¡Eh! ¡No, está acabando, pero yo no puedo! A ver. ¡Se puede, mi gente! ¡Aló! ¡Saito! Eh, bueno, no sabe... No sé si se podía lootear algo de... ¡Detrás! ¡Detrás! ¿Qué? ¡A por ella, por ella, por ella! ¡Esa es! ¡Hostia, la hemos... ¡Le hemos mandado a volar! Hostia, ha pillado, ¿eh? ¡Le hemos mandado a volar! ¡Oh! ¡Ah, no, eso es una mariposa! Bueno, no sé si me preocupa más la mariposa, la verdad. Pues no sé, la verdad. Ojo, ahí hay una herramienta, hay algo de metal, hay una llave y nada. ¿Es algo de metal? No. Mira, si no fuese que no sabemos nadar, me tiraría el agua. Eh... ¿No? 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 ¿Cómo que con la ardilla? Campanilla. ¡Ah! A ver. Por eso creo que no estamos yendo bien. Creo que había que ir para arriba otra vez, ¿eh? En vez de... Para... Bueno. Haber estudiado. Literal. Voy a cogerla, esto. Esto es como... Esto es como en Green Hill, que los primeros cinco días lo pasamos sin hacer ni un solo objetivo. Literal. Hola. Hola. Es como... Nos crucemos como... Con algo que no quiero. Por aquí no podemos bajar. ¿Cómo se...? No, muchas hormigas. Mucho... No, no, no. El problema no son las hormigas. El problema es por dónde bajas sin hostiarte. Aquí, mira. Vale. No. 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 No tienen... No tienen... No tienen hitbol. Mira que ha visado. Mira que ha visado. No tiene hitbol. No tiene hitbol. No tiene hitbol. Mira que ha visado. No pasa nada, te entendemos. Bueno, piensa en positivo. La lápida... No, la lápida por lo que sea se queda arriba. Bueno, menos mal. Casco de vida. Es que mira que ha visado, ¿eh? Y... Oye, yo qué sé, tío. A lo mejor tiene hitbol, joder. Y podemos bajar tranquilamente, ¿eh? Es que... No, no, no. Sabía que no porque por ahí había... Una... Una seta como demasiado bien puesta para poder bajar. Casco de vida. Si es que me cago. Bueno, pues yo voy a aprovechar que... Hemos subido de nivel. Si es consciente desde que... Estamos yendo por el camino de Iphi. Pero es que hay un camino literalmente en línea recta que tiene búhos. Sí. Vale, vale. Yo lo sabía desde el principio. Me gusta complicarme la vida. Pero yo lo sabía desde el principio. Está ahí en la vida, ¿eh? Sí, sí, está aquí. Qué guapo, ¿no? Bueno. Pero por lo que sea habéis decidido... Seguir al que siempre se complica la vida. E.K.J. Yo... Divertido. Chambisa, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué? Ah, vale. Son... Nada, ni caso. La droga que me meto. Ah, bueno. Vale, pues... Podemos volvernos siempre, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí está la gracia. Que podemos... Mira a mí el rollo. Las putas mariposas. Mira a mí también. Es que en cualquier momento nos adelgamos a una de más y parte la cara. Es que yo solo digo una cosa. Las mariposas muerden. O sea, si ya te muerden a ti como un humano... A ti ni te darán que en la cabeza un morón. Gracias, Sus, por suscribirte. Esa es... Dale dinero. Las especificaciones con la lluvia y la nieve pueden dañar las estructuras. Así que asegúrate de que tus construcciones estén techadas adecuadamente para protegerlas de las incremencias del tiempo. Hablando de eso, yo tengo el... Acha. Hay una mariquita. ¿De dónde? Parten a la cara. Ah, parten a la cara. Vamos. ¡Vamos. Hay dos. ¡Vamos, amal! ¡Vamos, amal! Muere. Eso que huye. ¡Hija de puta! 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 ¡Ven para acá! ¡No huyas, cobarde! ¡Hormigas! 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 ¡Muchas! ¡Muchas hormigas! ¡Corre! 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 ¡Ser son muchas! ¡Corre, corre! me podéis explicar y otra hormiga está sola sola pero que estoy pegando que estoy pegando a la hormiga yo porque para domar la para domarle que partir de la cara no que sí que se pueden tomar pero sí pero necesitas una comida no sé cuál acto seguido procede a darle tremenda paliza no no es que han dicho lo de tamear lo sabes y la tremenda paliza conversación en los años 90 en españa total voy a hacer un clip y va a estar todo iba a ser todo en negro simplemente el audio hasta esa frase sí que ha sido como la hostia oye no es por decir nada pero se nos ha hecho de noche mariquita nocturna esta parte que les duele una voy a correr por esta muerte muerta 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 pero qué es esto qué mal rollo de aquí si se dió me ocurre otra vez oye 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 que ahora la mar y que ahora la mariposa se quedan miedo corre para donde corremos corren corren no sé nada corren más rápido corren corren no apoya No voy a contestar esto en Twitch No voy a hacer ningún chiste al respecto Solo corre Hay que correr Pero también hay que coger materiales Tú cállate la boca y tira para arriba Es que nos va a tocar bajar seguramente Con lo cual Bueno, he sido el primero en salir corriendo Así que todo esto me lo llevo Oye, ¿por qué ahora las cosas estas brillan? Las setas Son alucinógenos La plebe cree que los búhos poseen poder en ma... La plebe No, es que pone la plebe La plebe Es que hijos de puta Yo solo diré Las mariposas se han vuelto negras Las mariquitas también Si no, se ha vuelto todo negro No, las mariposas son más poliadas que mariposas Sí, la verdad es que Antes parecían mariposas Ahora son poliadas Aquí hay una casa, ¿no? ¡Eh! ¡Ah, vale! Hola, perdón, vale Quería... ¡Homa de humo! ¡Qué susto, coño! ¡Hostias! Oye... ¡Joder! ¿Qué susto me ha pegado, tío? ¡Joder! Oye, ¿la comida se pone mala o no? Mmm... No parece Pata de saltamontes asadas En cuanto veo un saltamonte Yo salgo corriendo Que los saltamontes pequeños no son Cama sencilla Banco de trabajo Coño, si tengo el hacha Ahora puedo coger... Me da mucha curiosidad Saber si me puedo hacer un arma lanzable Solamente por ser un hijo de la gran puta Y lanzárselo a una polilla Y seguir por patas Acto seguido Salir por patas Porque va a venir detrás Claro, eso te iba a decir Que te ha hecho la polilla ¿Existir? Mmm... Vamos Y de viaje de mariquita Esta serie va a ser muy funable, ¿eh? ¡Sí! Esta serie... O sea, si fuese una sola Pues vale Pero es que os conozco, ¿sabes? Y yo me... ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jeje! Vale, tengo un arco ya, ¿eh? Vale Me voy a hacer vendas porque... Veo que vamos a pillar Como un... Cabrón Eh... A ver, mi gente Tengo... Un achote por machote Pero aparte... Os ilumino el camino Una trolsa ¿Te puedo quemar? A ver, quemame Espérame Buenas, buenas, buenas Espérate Si me quito esto... Espérate ¿Con qué sería? No, no, no Simplemente es luz Ah, bueno, vale Que pena Ya ves Vale A ver, lo bueno es que ahora tengo un hacha Podemos coger setas Si, yo... Si, yo también, yo también Me he hecho el achote Achote al machote Yo puedo cubrirlo desde lejos ¿Cuándo salga de día? No sé Pero... Pero... Podríamos hacer una cama Para así... Vale ¿Cuánto de madera? ¿Cuánto? Seis Seis Para una cama Tengo 25 Dame 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 Dame, dame, dame ¿Cómo te doy? Espérate ¿Cómo puedo...? Tengo seis de madera Pero que no tengo siete Sí, la verdad Suena muy raro Bien, estamos... ¿Cómo te puedo pasar la madera? Control izquierdo y clic izquierdo Control izquierdo No, vale, ese es el dere... No, sí, ese es el izquierdo Perdona, pero el alimentario al comenzar Ah ¿Qué he hecho? Ah, ahí Quita Quita ¡Quita! Vale Muy bien, así me gusta, chicos Denme su madre Este no es mi hija Quichida, quichida Quichida Madre 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 Es que... Es que la salida del arma Sí, sí, sí Con una podremos Tiene que ser una porca, más Este es el punto de aparición Como en Minecraft Tres para cada uno Ah, que se pueden unir ¿Cómo? Necesitas estar protegidos para dormir Necesitas estar protegidos para dormir Ah, vale, que hay enemigos cerca Vale, ok Vale, bueno, pues ya sabemos que las polillas en buena onda no son A ver si le dispara una No es aconsejable No, la verdad que no, se va a quitar la gana Lo digo porque... Lo digo porque si ya desde aquí parece grande Y están a tomar por culo Sí, la verdad que... Materiales insuficientes Bueno, pues solo puedo hacer dos camas Que me falta Tío, se me ha quedado una tecla Fibra Fibra Necesito fibra Yo no tengo eso Eh... Fib... Fib... Mira, tengo 21 de fibra, toma Atributos Ah, tenemos atributos, tú Eh... Eh... Tengo también este Pero no puedo avanzar ni hacer nada Lo tengo abandonado ¿El qué? Eh... El juego ¿Quién? Eh... Eh... Un chico Una chica que ha venido aquí y tal Que me ha dicho que él lo tiene abandonado Dentro de lo que tal Vale Pues esa cama es tuya, cariño